En tres años y medio de gestión, hemos construido más de 2.000 metros cuadrados de edificios municipales. Cuatro veces más de lo que se construyó en 80 años de vida de la ciudad de Plotier. Este 6 de septiembre, Andrés Perecivi, Intendente de Plotier 2015. Frente Integrador Neuquino. Lista 863.